Buenas tardes, buenas noches, tengo mi Evo One X y la pregunta ¿Cómo descargar una partida guardada en la nube? Muy fácil, mire, simplemente conectamos la consola a internet Paso número uno, paso número dos, abrimos el perfil con que queremos descargar la partida O sea, con ese jugué hace como 5 años Y ahora pues abrimos el juego del que queremos continuar la partida Por ejemplo, voy a abrir Tomb Raider Fíjense que no recuerdo Oh, se está preparando el juego No recuerdo si este juego realmente le di fin en esta, en Xbox No lo recuerdo bien, pero vamos a hacer la prueba Hay posibilidades de que no Vamos a ver Él va a hacer una especie de sincronización Lo que hace es que conecta la consola Bueno, la va a conectar a los servidores De revisar una partida guardada y la va a descargar Eso va a salir ahorita Entonces, si usted jugó un juego hace varios años o meses en otra consola Y ahora va a jugar en una nueva consola Y quiere continuar de donde había dejado la partida Tan fácil es como conectar la internet, abrir el perfil Miren, ¿qué está haciendo ahorita? Sincronizando los datos Buscando en la nube a ver si yo tengo partida guardada Créanme que no lo recuerdo Vamos a ver Solo quiero hacer la prueba A ver si tengo partida guardada ¿Continuar? Sí, miren, amigo Miren qué interesante Prácticamente casi le ha dado fin al juego Estoy en Siria Va por el 58% Así que solo le pongo continuar Y me va a mandar avanzadísimo O sea, no tengo que empezar nuevamente Ni tengo que poner código Y ¿sabe qué es lo más interesante? Sin estar pagando un peso Así que Usted que le gusta jugar en línea En diferentes consolas Esta consola ni siquiera es mía ¿Saben ustedes? Instale el juego solamente porque quería hacer una prueba Esta consola ni siquiera sé cómo se llama la persona, el dueño Me la dejó para instalarle un juego Y yo estoy aprovechando pues a probar esto que les estoy diciendo a ustedes Así de maravilloso es Yo este juego lo empecé a jugar en un Evo One Fat Que por allá lo tengo Hace, no sé, ¿hace cuántos años? Cinco años o más Más años El juego le di fin Volví a empezar la partida Pues iba bien avanzada Como ven, usted está cargándola Porque no había jugado en esta consola Les acabo de mencionar Entonces está descargando todo el avance Está sincronizando el juego Pues a ver para dónde me manda Miren para dónde me manda, amigo Por acá ando Miren Qué lejos estoy Wow, ya me acordé que hay una trampa horrible aquí Aquí está lleno de trampas Lleno de trucos Qué cosa Miren Bueno Ya hicimos la prueba, amigos Ya hicimos esta prueba, entonces Puedo de ese mismo modo Probar otro juego De los que tengo acá Que descargué para probar eso Por ejemplo, tengo el Odyssey Pues se me detuvo la Ese ya lo di fin también Pero se detuvo la instalación No tengo más espacio Estos juegos maravillosos Los Halo Wars Limbo Monopoly Todo eso Avance Están guardados en la nube Así que En Xbox No tiene que hacer Nada Complicado Para descargar su partida guardada O incluso para guardar su partida Solamente Abre el perfil Su perfil personal Conecte la consola a internet Empieza a jugar un juego Y todo va quedando guardado En la consola Y sincronizándose con la nube Maravillosos Me encanta Eso Que tiene la Xbox A favor del usuario Espero verlos en el siguiente video Gracias